Música 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 Medio país está desempleado, está hablando de concreto, en carretera, ¿qué es ese bolado? No, en serio man, bájate a ver. Ok. Sueñas familiar papá, como su amigo Donald Trump. ¿Qué, vos votaste por Trump? We're gonna make America great again. Por favor, tío. Música 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 Y si nos ven, podemos ir presos por esto. Vamos a ir presos, Mateo. ¿Tú conoces la palabra de Dios? Mamá, ella es unida. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Vamos a ir presos? Cátate, sí. Cátate, Mateo. Tengo un montón de buses, man. Papá. Papá, ¿qué estás haciendo? Música 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 Música